¡Hola! ¿Cómo están todos ustedes ahí desde casa? Nosotros aquí desde Artes, esperándolos con muchísimas ganas de trabajar y presentarte lo mejor. Hoy tenés para elegir, como es nuestra costumbre, te mostramos pintura, técnicas mixtas, por eso hoy va a estar Grichu, va a estar Connie, súper creativas como siempre y Rosana está en el taller con Carolina Bosco, espacio de Eureka, ¿cómo se usa? Este es el espacio ¿cómo se usa? de Eureka y estoy con Carolina Bosco. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¡Qué bueno! Trayendo cosas para refrescar un poco el uso. A ver, ¿qué nos vas a mostrar hoy? ¿Cómo se usa? ¿Qué cosa? ¿Cómo se usa el impermeabilizante para macetas? Ajá. ¿Sí? Que la verdad que lo usamos poquito y es recontraútil. Bueno. No solo porque nos permite preparar la superficie, sino que nos permite usar la maceta como maceta propiamente dicha y no como un portamaceta, ¿sí? Porque no intoxica a la planta. Bueno, yo acá traje una maceta de barro, fíjense que al ser al agua es transparente, tenemos que pasar tres manos, tres manos del lado de adentro y del lado de afuera, ¿sí? Es dejando secar entre mano y mano y el curado total, total para poder empezar a pintar es de 24 horas. Esto lo que nos va a dejar es un tac residual impecable para poder empezar a pintar. Claro. ¿Sí? Yo te muestro acá que queda como con un brillo. Ajá. A partir de acá tiene un mordiente excelente para empezar a pintar. Muy bien. Una de las cosas que apliqué sobre las macetas fue un poco del estilo este de la cerámica DELF o de la cerámica azul. Sí. Y con acrílicos lo que hice fue primero marcar un diseño, después con el Navi Blue de Eureka, lo que hice fue delinear todo el diseño y empezar con un redondito finito y después es apenas empezar a como plantear donde van a ir sombras. Ajá. ¿Sí? Esto es como un planteo, nada más, que nos va a ayudar después a que tenga volumen y que tenga buena forma la flor. Y vas reservando las luces también, ¿no? Voy reservando las luces, exacto. Es como cuando se pintan parcelanos. Claro. Después de acá, lo que hago es dejar acá este lado del pincel, agarro un angular y empiezo a flotar. ¿Sí? Y refuerzo todas esas sombras que yo ya marqué con el redondo, las empiezo a reforzar. Repaso. El flotado, les recordamos que se pone mitad acrílico y mitad agua. Claro, se carga en la punta, siempre se camina en la paleta un poquitito para los dos lados. Y cuando nos queda bien el degradé acá, recién ahí, recién pasamos a la pieza. Y fíjate que yo acá, que ya tenía algunas sombras planteadas, vuelvo a reforzar y remarco esas sombras. Y ahí empieza a resaltar más. Claro, y a mandar para atrás los pétalos que corresponden. De acá, para poder mostrar todo, yo lo que hice fue craquelar. Ajá. ¿Sí? Con el trapeleador de dos componentes de eureka, que no falla, solo hay que respetar algunas cositas para que no falle. A ver, ¿cuáles son? El primer paso, que es el barniz base, ¿sí? Aplicar, no pincelar. Eso es fundamental. Porque si en vez de, yo arrastro el producto, lo voy a poner acá, que es como un barniz. Si yo arrastro el producto, lo que hago es desparramarlo y que no haga el efecto. Claro. Entonces, yo aplico el producto. Ahí está. Desparramo bien. Y si yo quisiera, sí, es sumamente importante dejarlo secar solito, al punto mordiente, o dejarlo secar solo. Ajá. ¿Sí? Yo esto lo tengo hecho desde anoche, y este es el primer paso. Si yo quisiera que el cuartido sea bien grande, voy a repetir una segunda mano del primer paso. Muy bien. Y acá, por ejemplo, yo en algunas partes quiero que se destaque más el craquelado, vuelvo a repasar y lo dejo. Cuando está el punto mordiente o se secó del todo, recién le voy a la segunda parte, al craquelador. Sí. Y lo que hago es, acá sí, ya no me importa tanto pincelar en vez de aplicar, como en el primer paso. No importa las pinceladas si son verticales o horizontales. No importa. Sí, acá lo que me permite es acelerar el secado con el secador, que el primer paso no está bueno. El segundo paso, acá lo puedo acelerar con un secador tibio. De pelo. De pelo y medio alejadito. Y después para terminar, como para completar todo el trabajo, yo la verdad es que uso los dedos. A mí me gusta más. Está bien. Eso va en cada uno. Aguada a sentir el tacto. Sí, los productos. Qué buenos los productos, ¿eh? Excelente. Las pátinas son espectaculares porque son de cera, están hechas a base de cera natural. Tienen, hay 36 colores, entre ellos 6 metalizados, 6 o 5 metalizadas, así que... Y lo lindo de todo esto es cómo se pueden combinar entre sí. Claro, que vos partiendo desde un impermeabilizante para maceta podés aplicar cualquier otra técnica arriba, ¿sí? Y te permite usar la maceta como maceta. Y bueno. Bueno, y vamos a recordarle que Eureka es una empresa familiar sumamente importante que está en el país hace muchos años. Sí, hace 90 años. 90 años, guau. 90 años que es una empresa con unos productos excelentes además y que nos da un apoyo terriblemente importante a todos los artistas que recién arrancamos. Eso es bárbara. Así que a José, gracias por... José Colauti. José Colauti por dejarme ser parte de Eureka. Qué bueno, bueno. Genial. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar. Gracias a todos. Nos encantó. La verdad que una propuesta muy linda, muy diferente para renovar la casa, así que a ponerse a trabajar allá en casa. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos pronto. Dale. Nos vemos pronto. Y un beso enorme a León, ¿eh? Acá a León que dice que le encantó también. Acá me está diciendo chau a todos, dice. Chau, gracias. Nosotros continuamos con más artes. Eureka, desde 1925. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. En el taller artesanal La Cholita en Martín Coronado, 3 de febrero, podés tomar clases de pátinas, óleo, tiza pastel, pasta piedra y técnicas decorativas. Aprende también vitrofusión en todos los niveles. Informes 4758-9357 o 1549-60-0217. Los seminarios más lindos y más atractivos donde están, por supuesto, en Artística Artcraft. ¿Querés que te los presentes? Mirá todo lo que tengo para mostrarte hoy. Una caja hexagonal con un motivo en pintura rocalla. Bueno, mirá todo el trabajo que tiene. También pintura decorativa, cordón, a cargo de la profesora Mara Benigni. Tenemos un espejo que está trabajado con un craquelado y unas hermosas rosas en blanco, con algo de rosa, a cargo de la profesora Titi Pena. Una genia en el manejo de la porcelana fría. Después tenemos decoupage de los más lindos, como Laura Patterson te lo puede enseñar a hacer. Mirá lo que es esta delicadeza, mirá esta taza. Mirá qué belleza, mirá el plato, lo que es. Esto, aunque te parezca mentira, esto es un decoupage facilísimo, con secretitos, por supuesto. Para que invites a tomar el té a tus amigas súper paquetas. Y por último, un reloj también, que puede ser para la cocina o el rincón, que más te guste. Decoupage también, mirá qué lindo. A cargo también de Laura Patterson. ¿Cómo haces para inscribirte en los seminarios? Te comunicas con la artística Artcraft al 011 4777 6694. Sabés que la artística está en la calle Coronel Niceto Vega 4688 Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Y podés entrar también a su página www.artisticartcraft.com.ar. Suscríbete al newsletter, siempre lo último, te van a llegar todas las novedades a tu correo. Así que elegí el que más te gusta y llamá. Artística Artcraft, un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte real exa, decoupage, arte francés, cursos y seminarios, pintura decorativa y mucho más. Visita nuestro sitio, recorre nuestro catálogo, registrate y enterate de todas las novedades. www.artisticaartcraft.com.ar Decoupage, scrapbook y papeles show. Del 11 al 13 de agosto en el Palacio San Miguel. Suipacha 84, Capital. Talleres y stands de materiales. Comunicate al 4794-4480 O en www.decoupageshow.com.ar ¿Querés aprender arte francés, holandés y europeo? Ruth Pasión por el Arte te lo enseña. También contás con la modalidad online en tiempo real. Clases regulares para chicos y adultos. Talleres y seminarios de pintura decorativa. Venta de insumos, láminas, marcos y soportes. En San Martín, Cardales y Martín Coronado. O donde vos lo solicites. Comunicate al 4757-0377 O al 152-465-0378 Skype y Facebook Ruth Pasión por el Arte Mail RuthPasionPorElArte1 ArrobaGmail.com ¿Y quién nos vino a visitar al taller hoy? Grichu. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Bien. Acá estamos con otro proyecto. ¿Otro proyecto? Sí. Muchos puntos. Sí. Trajemos puntillismo. ¿Puntillismo? Mira, un portarretrato. Acá tengo una muestra también. Qué bueno, qué colorido. ¿Viste? Qué bueno que queda. Lo interesante de esto es al tacto. Tócalos. Ah. ¿A ese? Se siente, sí. Sí. Que eso es lo lindo del puntillismo. Que quede al tacto con volumen. Que muchos me dicen, ¿lo hiciste con dimensional? No. No. Está hecho con acrílicos. Ah, mira vos. Así que bueno, empezamos. Dale, empezamos. Lo que podemos hacer es transferir un diseño. Sí. O crear, mirá, yo tengo una tapita. Crear mi propio diseño. Sí. Como quiera. O simplemente, como lo hice yo ahí, ven acá, a mano alzada. Sí. El secretito de esto para que te quede al tacto, ¿sí? Con volumen es agarrar tipo cucharita. No hago esto, ¿sí? Uso unos pinceles, ¿sí? La parte de atrás. Fíjense que tiene bastante punta. Sí. Sí. Entonces, lo agarro tipo cucharita. ¿Ves? Ajá. Esa es la carga que yo hago. Y puedo hacer esto que hice acá. ¿Ves? Ajá. Y la carga son... ¿Abundantes? Dos o tres. ¿Sí? Ajá. Y abundantes. Y hacemos dos o tres puntitos nada más. Que es lo que te rinde la punta de atrás del pincel. No es que hacemos cinco o seis puntitos con la misma carga. Porque sí, te van a quedar los puntitos. Pero no te queda al tacto así. Sí, para que te quede así al tacto, cargamos cucharita y dejamos el puntito, ¿sí? Vamos a limpiar el pincel. Podemos hacer otro a mano alzada, como hice yo. Bueno, a ver. Esos, ¿sí? ¿Ves? Cargamos de cucharita. Qué bueno que queda en la superficie oscura, ¿eh? La negra resalta. Primero le damos una base negra, que es lo que hice yo. Pueden ponerle base de cualquier color. En la base negra con muchos colores queda bárbaro. Está buenísimo. Vamos a pasar a otro color. Y bueno, ¿y el diseño un poco te podés ayudar para los que recién están empezando? Pueden jugar con los colores, con el diseño. Pueden transferir algo y jugar con los puntitos. Qué bueno. Sí. Acá seguimos. Vos fijate que todo tiene, le queda ya la puntita. Vos te vas dando cuenta si lo vas haciendo bien o no, ¿viste? Tal cual. Hay que encontrarle como un ritmo, ¿no? Porque si lo haces muy cerquita al otro, puede ser que te queden como muy junto a los puntos. Claro. Y a su vez, bueno, no te tenés que equivocar. Ir jugando también con el contraste de los colores, ¿no? Claro. ¿Ves? Lo que hice después para el fondo, tanto en el portarretrato como acá en la muestra, usé un iridicente. Si hay un plata, acá un azul perlado, ¿sí? Que lo que voy a hacer acá es la misma manera. La misma perlada. Sí, solo dos puntitos o tres puntitos, que es lo que me va a permitir. O fijate que es lo que te decía, cómo va quedando, ¿ves? Sí, cómo resaltan entre sí. Claro. ¿Ves? De arroz. Y lo que hace el perlado, el iridicente, llama mucho más la atención los colores. Tal cual. ¿Ves? Destata muchísimo más. Me encanta, ¿eh? Qué bueno. Para darle un aire así muy cálido a un lugar, para darle color, alegría. Es una técnica metodológica. Unos mandalas se pueden realizar así, con muchos colores. Claro. Aparte es terapéutico. Es terapéutico, sí, eso te iba a decir. Con los puntitos para ir. A los chicos cuando, bueno, no sabemos qué hacer esos días de lluvia, bueno, vamos a hacer puntillismo. Como hizo Grichu, ¿no? Nos ponemos a trabajar. Que queda muy lindo. Y a trabajar. Sí, aparte salen unos trabajos re lindos. Y bueno, y que vayan probando, porque esto es así. Hay que probar y ver qué pasa y qué sucede. Dale. Sí. Bueno, Grichu, encantó la técnica. Aplicarla en casa, en todo lo que se te ocurra, que puedas renovar, ¿no? Y bueno, esto es una idea más. Y si no, desde ya que la pueden aprender en tu taller, Grichu. Tal cual, sí, sí. En mi taller en Banfield. ¿Cómo se puede comunicar la gente? La gente se puede comunicar por Facebook, Grichu Talleral Martesanías. Así que ahí están todos los trabajos míos, de mis alumnas, todos. Y seguramente acá salen los... También. El contacto para que la gente se pueda justamente contactar con vos. Esto y muchísimo más. Y mucho más, desde ya. Esto es la puntita de este iceberg, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque Grichu tiene un montón de técnicas para enseñar. Bueno, Grichu. Bueno, Rol, nos vemos la próxima. Gracias por estar y bueno. De nada. Te esperamos con otra nueva técnica. Dale, sí, sí, sí. ¿Sí? Y nosotros continuamos con más artes. Ergus, fábrica de artículos en fibro fácil y sellos decorativos. Diseños exclusivos. Incorporación continua de modelos. Servicio preferencial a artísticas y talleres de arte. Venta por mayor. Envíos a todo el país. Catálogo online en www.erguscarpinteria.com.ar o al 011-4587-3741. Este es el espacio de Plantec y aquí me encuentro junto a Connie. ¿Cómo andás, Connie? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Ya estamos riéndonos un poquito antes, ¿viste? Pero está genial empezar así. Está bueno, para empezar así, ambiente cálido. Para empezar a hacer este trabajo, ¿de qué se trata hoy? Y mira, hoy no voy a escaparme de lo común que son técnicas mixtas, pero básicamente haciendo algo diferente dentro de lo que es la técnica mixta. Y comienzo con uno de estos diseños nuevos de stencil, ¿sí? Aplicando. Tenemos diseños nuevos, ¿no? Tenemos diseños nuevos, sí. Podemos ir mostrando. Por supuesto. Ahí tenés una hoja, creo que está ahí mostrando. Ah, con todos los diseños, mirá. 50 nuevos stencils. Sí, sí, la verdad que están lindos. Sí, qué lindo. En este caso, mirá, si bien aplico enduido, como para generar un diseño en relieve, vas a ver lo que también se puede hacer y que queda muy original. Después, sobre todo, cuando se seca y lo coloreás, genera un efecto que es bastante, qué sé yo, que tampoco sabés cómo puede terminar, cómo se puede observar en el trabajo terminado en el centro, un enduido plástico, un enduido que no sea muy pastoso, sino más bien cremoso, con una espátula sobre el diseño, levanto, ¿no? Yo acá ya tengo, sí, un efecto, y ahora lo que hago, no me quedó mucho papel, lo voy a dar vuelta, si me lo permite, ah, no, lo voy acá, mirá. Ahí. Ahí. Apoyo. Y lo hago en negativo. O sea, lo tengo del derecho, positivo, negativo, llámalo como quieras. Sí, está bien. Sí, aprieto, como para que cuando después levante el stencil, se genere esto, este efecto. Ajá. Sí. Es fácil, rápido. Sí. Distinto. Distinto. Y ahora vas a ver, esto ya está seco. Sí. Ahora ustedes por ahí no pueden apreciar mucho, pero con estos colores que yo ya los tengo preparados con jabanas mezclados con verniz al agua, para generar pátinas, en este caso un pincel suave como es el pincel este de pelo de Marta Legítimo, que es un espectáculo. Suave. Suave. Es uno de los mejores pinceles que hay para este tipo de trabajos. Entonces, fíjate cómo se van metiendo. Por supuesto de Plantec, ¿no? De Plantec, sí. Son alemanes. Son alemanes, pero de Plantec. Fíjate cómo donde se van metiendo esto, cuando se seca, que también se observa bien en el trabajo terminado, remarca todos estos recovejos. Claro. ¿Sí? Ahora por ahí todavía mucho no dice, pero cuando se seca se observa bien. Y se acomoda un poco la pincel. Se acomoda bien. Ese fue uno de los efectos diferentes a lo que normalmente conocemos, que apliqué en este trabajo terminado. Y en este otro, acá, tengo hecho, normalmente como siempre se hace un trabajo de extensión, de relieve. Aproveché este tipo de superficie para que vean que se recicla todo. Y ahora, crear como una especie de falso repujado. Aplico barniz cola, que es el adhesivo para decoupage. ¿Sí? El diseño del stencil. Y ahora sí. Una vez que deslicé todo el pegamento, lo que hago es... ¿No importa si no lo pasamos muy bien? No, no, no. ¿No hay problema? No, no. Si vos tenés un rodillito, mejor, ¿no? Mejor, sí. Ustedes pueden aplicarlo del lado brilloso o del lado mate. A mí me gustó más del lado mate. Y ahora sí, lo que hago es pasar por encima con el pincel y remarcar, ¿sí? Cada uno, ¿ves cómo van apareciendo? Apareciendo, sí, todas las texturas. Claro. Los relieves, pero en este caso, como si fuera un repujado. Claro. También se puede observar mejor en el trabajo terminado. ¿Solamente con el pincel? Con el pincel o también lo podés hacer con un trapito, ¿sí? Esto, obviamente, hay que dejarlo después secar. Después lo podés vos remarcar cada uno de estos relieves, ya sea con un acrílico en seco, como para realmente parecer un falso repujado, o darle pátina. Ajá. Supongamos que esté seco, también. Claro. Y ahí se va anotando. Ahí se empieza a anotar más. Y esto también, simplemente con el barniz cola lo pegué. Sí. Ahí se puede ver un poquito más. Este es el papel que tenemos siempre en la cocina. El papel de la mina cocina, exacto. Es sencillo y es un efecto diferente. Buenísimo. Genial, Connie. Así que lo demás es que todos son, sí, son los esténciles así con relieve. Están buenísimos todos. Tenemos estos que son amplios que se llaman mural, ¿no? Mural, sí. Están bárbaros. Bien lo que es ese. Están geniales. Estaba en Billuntivasi este o este. Muy buenos. Que es este, como si fuera un mandala. Que es como si fuera un mandala. ¿Pienes esto, Connie? Sí. Desde ya, que es un disparador más para esta convocatoria de Plantec en su 60 aniversario. Así que no tienen excusa. Exacto. Porque Connie le está mostrando un montón de técnicas que pueden realizar. Y bueno, así siguen investigando cómo hizo ella. Más, ¿no? Y van a seguir más. Y a mí también, por favor. Así yo puedo hacer otras cosas. Ahí está, ahí está. Así traemos nuevas ideas. Bueno, Connie, ¿vas a estar por dónde? Y seguramente, no sé, junio, pero agosto y septiembre vamos a estar viajando bastante por el interior para seguir capacitando. Qué bueno, qué bueno. Junto a Plantec. Genial. Bueno, Connie, un placer como siempre. El placer es mío. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Dale. Dale. Genial. Nosotros continuamos con muchas más artes. No se vayan. Plantec. Productos profesionales para dibujo, artística y artesanía. Plantec. Garantía y confianza a través del tiempo. Por segundo año te invitamos a participar de la convocatoria de Artes. Mostranos cuál es tu mejor papel. Vení a la expo de Coupage Scrapbook Show Papeles y Manualidades para presentar tus trabajos donde el papel es el protagonista. Te filmamos y lo pasamos luego en nuestro canal. El 11 de agosto, de 14 a 18 horas, en el Palacio San Miguel, Suipacha 84, Capital Federal. Mándanos fotos de tus trabajos y tus datos para coordinar el horario en el que podés venir y nos escribís a artestv.gmail.com. Solo podrán venir aquellas personas que se hayan acreditado. No faltes que te estamos esperando. Para enterarte de todo, no te artes de esta semana. Participá en la convocatoria 60 Aniversario Plantec. Buscá las bases y condiciones en www.artes.tv y en la fanpage Artes TV Programa de Televisión. Animate a mostrar toda tu creatividad. Este mes de julio, Artística Blue Bohemia cumple 10 años y lo festeja con sus clientes. Por eso, durante todo el mes, cualquier compra que realicen en efectivo tendrá un 15% de descuento. ¡No se lo pierdan! Actividades en Arte a Nivel Sábado 11 de julio Laura Patterson y doble decoupage sobre vidrio Contacto Arteanivel Arroba Hotmail Punto com Fin de nuestro lindísimo Artes del día de hoy. Pero no nos queremos ir sin antes saludar y mandarles un beso enorme a nuestros amigos de Blue Bohemia. Por sus 10 años, 10 primeros años, seguramente van a ser un montón más, así que un beso enorme. Felicidades allá en Campana, ¿no? Que se encuentran en Campana, así que mil felicidades. Y yo les quiero decir que cumpleaños hace muy poquito, hace dos días, mi compañera y que le queremos desear todos muchas, muchas, muchas felicidades. No voy a decir cuántos, porque soy muy cómica. No, eso no se dice, pero esperamos que hayas tenido un muy feliz cumpleaños, que lo hayas pasado muy bien. Así fue. Y bueno, justo cayó hoy, pero... Con todos ustedes. Hace dos días fue, así que esperamos que lo hayas pasado genial. Muchas gracias. Y que seas muy feliz. Y gracias a todos ustedes por los saludos. Feliz cumpleaños. Gracias, corazón. De nada, de nada. Bueno. ¿Nos vamos? Nos vemos. Nos vemos la próxima con muchas felicidades como esta que te estamos brindando. Chao. Feliz día. Feliz día.